El Amor 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 Para la gente de San Pedro y Caraballo La gente de Ventanilla ¡Salud, salud! ¡Eso! Tiene gritos en mi alma Y es el amigo de mí ¡Oye, Rigo Mami! ¡Mai, triste! Tiene gritos en mi alma Y es adentro de mí En el sol se ha llanto Tú no tienes compasión En la creencia de alma Y es adentro de mí Y en mis ojos se ha llanto Tú no tienes compasión Tú no sabes que Tú no sabes que Tú no sabes que Tú no sabes que Porque tienes a ti Corazón de piedra ¡Rito! ¡Sabrosura! ¡Y para la gente de Venecia! ¡Salud, salud! ¡Para Celito! ¡Celito Romero! ¡Celito Romero! ¡Celito Romero! ¡Celito Romero! ¡Celito Romero! Voy a dar ricos amor, para Mireia, feliz cumpleaños Vamos bailando, vamos cantando, con tal luz, miro, miro Si supieras cuando, cuando he llorado, oh, que la noche que tiene que ser Dios Si supieras que abrazando, adiós, adiós Cuando noches, lo he oído por ti Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar Amor, 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 vuelve a mí y no me hagas más llorar ¡Eh! ¡Salud! Maldito licor es adentro de mí Maldito licor Para la gente de la reforma ¡Eso! Maldito licor Maldito licor es adentro de mí y no me hagas más llorar Maldito licor es adentro de mí y no me hagas más llorar Marisol con mucho cariño Marisol con mucho cariño Sí, 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 ya viene Ya viene, ya llega, ya llega, tranquilo ¡Salud, salud! Ya llega, está en camino Está en camino Desde la reforma Maldito licor es adentro de mí y no me hagas más llorar